en esta escuadrilla bueno pues aquí estamos quedan dos semanas para la fecha aquí en la muela de la segunda edición de la muela epic así que hoy digo pues hoy que tengo la tardezica libre vamos a hacer la ruta media que es la que voy a hacer yo son 51 kilómetros y 700 de desnivel y vamos a hacer el recorrido para que sepáis lo que nos vamos a encontrar el día 4 y para el que no sepa o no lo haya hecho todavía pues para que no tenga dudas de recorrido y lo que se encontrará así que despegamos salimos desde desde el auditorio auditorio a la derecha plaza de toros a la izquierda y empezamos la segunda edición de la muela epic y salimos del núcleo una vez que pasamos el puente ya giraremos a la derecha y entraremos ya en camino de momento caminos anchos de tierra durante un gatico por ciento 34 grados y mucho cuidado sobre todo más adelante con el tema de los conejos luego se estrecha mucho los conejos se cruzan muy rápido os dejaré de todas formas la ruta en el cajetín por si queréis hacerla aquí cuidado porque iremos unos cuantos y esto como veis ya se estrecha primeros kilómetros bastante feo de por el paisaje porque la verdad es que no es bonito veis lo que os decía de los conejos nada más girar encontramos la primera bajada larga pero sobre todo cuidado con los conejos espero no comerme yo ninguno hoy una bajada larga eh inconsiderable hay que tener cuidado hay mucho surco y esta es barranco a la izquierda y esta es barranco a la izquierda pasamos el túnel de la autopista que pasa por encima de la autovía para este año en la media sí que optan ya las gravel vale así que si aún te apetece o no estás a tiempo si tienes una gravel para hacer la prueba más camino más estrecho pero todo pista picando hacia arriba a veces más Bueno pues kilómetro 14 y empezamos la primera de las 5 subidas que tiene esta marcha kilómetro y medio de subida que llega al 7 y pico o al 8 Subida de la marcha ganada y seguimos con el desnogido hace calor ya todo el campo de molinos no es guapo es que hay un mogollón ¿sabes lo que tenemos aquí? ¡Ayolo! ¡Gracias! 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 Bueno empezamos el siguiente ascenso de 3 kilómetros 3 kilómetros así que pues oye a la marchica tú pues nada no es un puertico esto una subidica hacia los pinos a ver si entramos ahí en sombra ya cambia el paraje ya cambia a ver si ahora sigue así por lo menos durante un gántico entramos ya en la sombrica zona de pinos y siguiendo en la segunda subida zona más chula que zona más chula hola chicas hostia vale que me pario todo que final con un once y medio que marcaba hostia bueno segunda ya concluida concluida bueno atacamos ya la tercera subida 2,65 kilómetros y cada vez queda menos para llegar al final mucha gravilla suelta zona integrada que iba subiendo Bueno, pues aún siguiendo el GPS No sé en qué momento entre la tercera Y la cuarta subida Chicos, me he perdido, me he empezado a dar vueltas por aquí Hola, cuarta subida Quiero mi primer día ¡Qué bien! ¡Bogalita, ¿eh? ¡Bogalita! 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 bueno pues al final 50 con 45 kilómetros 712 de desnivel esta ha sido la ruta media de la de la muela epic que se celebrará el día 4 de septiembre así que espero que esto te sirva si no la conoces ya sabes lo que te vas a encontrar y sólo espero que eso que no nos haga calor porque esta prueba con calores dura primeros 25 kilómetros un poquito pestosos por el solano y demás luego un poquito más bonito bueno bien la mañana guapa será una ruta chula y los de gravel podéis disfrutar también así que lo dicho cuidaros mucho a seguir disfrutando el verano y nos vemos en el siguiente vídeo